¿Cómo va la negociación con el jefe? En el tema de la luz avanzamos por parte de comisión, ya nos instalaron lo que son las bases, ya está todo, ellos dicen nada más que tienen el permiso del ayuntamiento, aquí es el ayuntamiento al que sentimos que no nos está apoyando porque hasta ahorita ya tiene como 5 o 6 días que se cruzó y no nos han apoyado de nada, vamos y nos dan vuelta, nos dicen que falta esto, que falta aquello, que vayan con el hotel y todo, no hemos tenido respuestas para nada. Sí pedimos a través de este medio que nos hagan caso, la gente ya está desesperada, no puede trabajar, ya explicamos los problemas que se dan al no tener la luz, muchos compañeros están perdiendo mercancía incluso. Entonces sí pedimos que se nos apoye. No nos han dado respuestas que ahorita favorables, nos están llevando al tiempo, nos citaron, están citando al licenciado Marcelino en la comisión, en la comisión dice yo les doy el permiso, o sea yo voy a ir a instarlo, pero necesito el permiso del ayuntamiento. ¿Cuál es el permiso que necesitan por parte del ayuntamiento? Sí, tiene que ser que el ayuntamiento autorice que la comisión federal nos instale la luz, ya tenemos la instalación, ya tenemos todo y el ayuntamiento hasta ahorita no nos ha apoyado, ahí ya nosotros le echamos la culpa al ayuntamiento de que no tenemos luz. ¿O sea que ustedes ya estarían de forma regular al tener ese permiso del ayuntamiento? Se me hace que por ahí va el asunto, si nosotros ya tenemos un servicio, pues de hecho nosotros tenemos documentación, nosotros no estamos aquí ilegal por decir de alguna manera, nosotros nos trajeron de alguna reubicación, a nosotros nos ofrecieron dar, nos ofrecieron dar cédulas, cédulas de empadronamiento, en la calle nosotros manejamos, el ayuntamiento maneja boletas de pago, boletas, aquí ya no son boletas, aquí ya son cédulas, las cuales tenemos como cualquier mercado, como el mercado adentro, cualquier mercado son cédulas, ya no somos vendedores ambulantes, ya somos locatarios de alguna manera. ¿Y si estaban pagando su luz? Porque bueno, se dice que durante muchos años ustedes no pagaban su luz. No, porque el convenio que se hizo ante el ayuntamiento, en una minuta que nos hicieron, no he checado si está ahí plasmado, pero se hicieron acuerdo, sí me vas a mandar allá, necesito promoción, necesito luz para poder trabajar en la noche, si no ven en el día, voy a aprovechar la noche, necesito la luz, necesito el agua. Y ellos en ese tiempo accedieron, estaba en ese entonces el licenciado Reinaldo Escobar, que fue el que nos mandó aquí a este lugar, pero con ese servicio, luz y agua, y no nos lo iba a cobrar. Ese fue el convenio. Ahora estamos en la posición de que nosotros nunca nos negamos a pagar. Nos vienen a cobrar, vienen todos, pero ahora nos salen con esas trabas de que necesitan el permiso, que no te lo doy, y que hay desacuerdos por parte, pues por parte del mercado, lo que es la verdad. ¿Y ahorita estarían, perdón, ustedes en la mejor disposición de pagar su servicio? Ah, claro que sí, y es más, le estamos pidiendo que nos pongan medidores, si es posible, a cada uno. Ya nos dijeron que no, que nos ponen dos, ya pusimos las bases, la mufa ya está, pusimos la base, los medidores, y ya no nos han dado respuesta. O sea, nosotros estamos en la mejor disposición de pagar la lucha. Incluso, terminando esto, vamos a pedir que nos pongan un medidor de agua, porque también nos hace mucha falta para pagarla. Nosotros no nos hemos negado a pagar los servicios, lo estamos consumiendo, y lo legal es que lo paguemos.